12 de abril, al atardecer, el tipo va caminando donde nadie sabe Al ver la gente pasando, no pretende conocer, lo que ellos están pensando, quieren ver el sol caer Ya su monte se va, en las nubes está, su razón Es preciosa El hombre de las mil voces, con su música ideal La gente la bailó, nota que su corazón está Triste por un querer, que no supo entender su emoción Su canción Música Es preciosa Es preciosa Música Es preciosa Música 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 Música